Dentadura 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 Además de un olfato perfectamente desarrollado, la dentadura es una de las herramientas más importantes del perro. Por tanto, un buen cuidado dental es obligatorio. Al igual que para nosotros, los humanos, la higiene dental regular protege de las enfermedades graves. La placa y el sarro se encuentran entre los problemas dentales más comunes en los perros. La placa dental son depósitos blandos de restos de comida, saliva, bacterias y sus productos metabólicos. A menos que elimines regularmente la placa de tu perro con un cepillo de dientes, esta capa se endurecerá al combinarse con las sales minerales. Esto produce entonces una capa áspera, amarillenta o marrón grisáceo. Esto se conoce como sarro. Las bacterias que se encuentran en la placa dental o sarro atacan las encías y como consecuencia causan inflamación. Como resultado, en esta zona también puede producirse recesión de las encías. Este proceso es muy doloroso para tu perro. Si no se trata, esto puede provocar que sus dientes se debiliten o incluso se caigan. Por tanto, es importante mantener un cuidado dental diario y acudir regularmente a una consulta veterinaria para realizar controles dentales. Aquí puedes echar un vistazo más de cerca a la dentadura de tu perro. En el veterinario podrás dar respuesta a las preguntas básicas sobre su estado de salud y las posibles causas. Con qué exactitud se pueden examinar los dientes sin anestesia dependerá siempre de la naturaleza del perro. Si la afección es más grave, tendrás que pedir una cita para una anestesia general, porque sólo con instrumentos especiales y un aparato de rayos X-dental se puede evaluar con precisión el estado de todos los dientes, incluidos los posteriores. El corazón les suena muy bien. El tratamiento del sarro se suele hacer inmediatamente después, con el fin de ahorrarle a tu perro otra anestesia. Una vez que se ha formado el sarro, ya no se puede eliminar sólo con el cepillado. Aquí, la eliminación profesional del sarro en la consulta es la recomendación clara. En este caso, la veterinaria extrae el sarro de forma suave y efectiva mediante ultrasonido, incluso en la zona de los molares que de otro modo sería difícil de alcanzar. ¿Qué puedes hacer como dueño para mejorar la higiene bucal de tu perro? Al ayudar regularmente a tu perro con el cuidado dental, puedes reducir la placa. Lo mejor es practicar el cepillado con un cepillo de dientes especial para perros y pasta de dientes, acostumbrándolo desde cachorro. Los juguetes para masticar también ayudan a eliminar la placa a través del juego. Los snacks para el cuidado dental, como por ejemplo Dentastix de Pedigree, ayudan a cuidar sus dientes regularmente. Si se les da a diario, la masticación de los palitos puede incluso reducir la formación de sarro hasta en un 80%. Para los perros que sufren además de mal aliento, Pedigree Dentastix Fresh es de especial utilidad. El eucalipto y el extracto de té verde reducen el olor eficazmente. Así que si prestas atención constante a la higiene bucal, podrás reducir el riesgo de problemas dentales. En el Magazine Zoo Plus encontrarás, como siempre, otros temas sobre el perro, su tenencia y salud. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!